El 26 de noviembre de 1942, el público de Nueva York escuchó por primera vez estas palabras. 70 años después, las vivencias del variopinto grupo humano, que incluye amores desgarrados, desesperados en busca de salvoconductos, nazis sin escrúpulos, franceses colaboracionistas y luchadores de la resistencia, todavía forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El 26 de noviembre de Basada en una obra de teatro que no llegó a estrenarse, Casablanca iba a ser una producción menor de la Warner. Pero el tesón del productor Hal Wallis, el talento de Michael Curtiz, un reparto de ensueño, un guión en parte improvisado y una atmósfera brumosa y fatalista creada por un equipo técnico brillante, la convirtieron en una película inmortal. Amada por casi todos y mirada con recelo por unos cuantos, puede que Casablanca no sea la mejor película de la historia, pero sin duda es una de las más queridas. Como mega industria, el cine desde siempre ha diseñado mitos para ser consumidos masivamente. Muchos tienen fecha de caducidad. Pero existen otros cuya magia no envejece, referentes que hacen perdurable la expresión fábrica de sueños convertidos en iconos de la cultura pop. El poder sugestivo del séptimo arte radica en su capacidad de construcción icónica, siendo su verosimilitud, que no su veracidad, de lo más eficaz. ¡Felicidades! 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 La última noche, me creí que voy a Manderley de nuevo. La fascinación que ejerce la gran pantalla sobre los espectadores nos remite a los clásicos, al mito de la caverna de Platón para ser más exactos, en el que la representación de lo real sustituye a la realidad. Gestos, miradas, palabras, tactitudes, el cine es un referente con un radio de acción inconmensurable. ¡Felicidades! 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 Casablanca, no hay duda, es uno de los grandes mitos del cine. No es el único, ha habido más. Y en todos ellos, la música ha tenido un papel estelar. ¡Felicidades! 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 A veces la leyenda se ha gestado con esmero desde el inicio. Es el caso de la búsqueda de Escarlata para lo que el viento se llevó, en la que numerosas actrices optaron al personaje hasta que la elección recayó en Vivian Lee. En la película de Curtis, por el contrario, el azar jugó un papel esencial. Baste un ejemplo. Si Ingrid Bergman no se hubiera cortado el pelo para el rodaje de Por quién doblan las campanas, la emblemática A Stein Goes By hubiera sido suprimida. Max Steiner quiso cambiarla, pero el nuevo look de la actriz lo imposibilitó. El compositor se resignó y la melodía se convirtió en la mejor carta de presentación del film. El contenido es fundamental. Los mitos se aprecian con los sentidos, con la vista, con los oídos, pero perviven en el corazón. El fondo no relega la forma. Tan importante como lo que se cuenta es la manera en la que se cuenta. El fatalismo les sienta bien, no se excluye el humor, pero suele estar teñido de sarcasmo y desencanto. Y el regusto final suele ser amargo. Aunque, por supuesto, siempre hay excepciones. En Casablanca, la participación de varios guionistas pasó de ser caótica a dichosa. Los hermanos Epstein aportaron genio y acidez. Howard Koch intensificó la solidez moral y la trama política y el no acreditado Casey Robinson cargó las tintas en lo sentimental. La suma de todo ello hizo posible el milagro. El porqué algunas películas nos arrebatan de manera singular en realidad sigue siendo un misterio. Puede que la respuesta sea muy simple. Todos anhelamos que nos cuenten un cuento. Y si ese cuento nos hace vibrar, nos emociona y nos evade de lo mundano mejor que mejor. Con Casablanca apostamos sobre seguro. Sabemos que no nos va a defraudar. Podríamos decir que hay películas que nacen con estrella y Casablanca fue una de ellas. La historia le ofreció la mejor estrategia publicitaria. En noviembre de 1942, Eisenhower desembarcó en el norte de África y colocó el nombre de la ciudad en los titulares de prensa. Poco después, Roosevelt rompió con Vichy también en Casablanca. Como el capitán Renault, Estados Unidos optaba por la Francia libre. La película de Michael Curtis tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y esa embriagadora mezcla de aventura, sátira y erotismo, esa dosificación perfecta de sentimientos, es la que la mantiene tan viva. Casablanca rezuma el encanto artesanal del mejor cine clásico. Cobijada en la aparente austeridad de los decorados, en ella laten las pulsiones humanas más básicas. A pesar del angustioso momento histórico en el que se desarrolla, el mundo de Casablanca nos gusta más que nuestra propia realidad. Porque en el universo en el que habita Rick Blaine, los duros son humanos y no les avergüenza mostrar su dolor. Los buenos ganan, los malos reciben su castigo y los cínicos se vuelven honestos. El héroe se hace a sí mismo, es un perdedor que se niega a perder. Y cuando tiene el triunfo que más desea al alcance de la mano, renuncia a él. Muy pocos podrían ser Víctor Laszlo. Pero nos gusta pensar que llegado el caso, todos podríamos ser Rick Blaine. Su sacrificio final es lo que convierte a Casablanca en Eterna. Él está mirando a ti, chico.